En Gésico trabajamos durante más de una década en la comercialización e instalación de sistemas bidireccionales de banda ancha que proporcionan acceso a Internet vía satélite. Con un plazo máximo de 7 días hábiles desde la conformidad del presupuesto por parte del cliente, Gésico realiza la instalación en su domicilio o lugar de trabajo de manera rápida, sencilla y económica. Un producto ideal para pequeñas y medianas empresas, situadas en lugares remotos o sin conexión telefónica y para sistemas de seguridad. Un producto que ofrece una cobertura total en cualquier lugar con anchos de banda equiparables a las tecnologías terrestres. Déjanos sorprenderte. Gésico. Internet sin fronteras.